En términos de lo dispuesto por el artículo 56, fracción 21 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, el cual establece la facultad del Congreso del Estado para hacer comparecer a los servidores públicos titulares de dependencias para que informen de los asuntos de su competencia. Sea bienvenido nuevamente, señor secretario.